La rapera argentina reapareció en redes sociales y demostró que está más que enfocada en ella, así como en su hija y su música. ¿Cómo luce actualmente? Desde que Christian Noro y Julieta Emilia Cas de Chavley, mejor conocida como Casu, anunciaron su ruptura, luego de dos años de relación y una hija en común, el sonorense se encuentra en el ojo del huracán debido a su nuevo noviazgo con Ángela Aguilar. Por su parte, la también conocida como La Jefa, se ha mostrado ecuánime ante el escándalo. Pese a que se han dicho muchas cosas de ella sobre un nuevo embarazo, así como una infidelidad, la cantante dejó claro que se encuentra enfocada en su pequeña, así como en su carrera musical. Usuarios han aplaudido la postura de Julieta en cuanto a la adversidad, algunos apuntan que ya está sanando el dolor que le habría propiciado su separación de Nodal. No obstante, ha estado muy alejada de las redes sociales. Casu reaparece en redes sociales con nuevo cambio de look. Tras varios días inactiva de redes sociales, Casu sorprendió a sus seguidores al reaparecer con un nuevo cambio de look. La rapera habría demostrado que se está consintiendo más que nunca ahora que está soltera. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Nada compartió el video de su proceso, así como el resultado final de su nueva apariencia. Casu presumió a sus seguidores el nuevo tratamiento de belleza al que se sometió. Se perfeccionó sus cejas y se hizo un lifting de pestañas. Además, la especialista que ayudó a Casu a verse mucho más bella documentó el proceso de principio a fin para que usuarios pudieran ver el radical cambio de la famosa. Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar a las publicaciones de Casu y del especialista de belleza. El post recibió una avalancha de comentarios destacando el amor propio que la ex de Nodal está teniendo consigo luego de su polémica ruptura. Otros no tardaron en llenarla de halagos, destacando lo bien que se ve. Sin duda, Casu estaría más que enfocada en su hija, en sí misma, así como en su carrera musical. Recordemos que la artista ha dado indicios en redes sociales de que muy pronto sacará nuevo disco. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufé o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!